El momento emocionante en el que una madre escucha el latido del corazón de su hijo fallecido, en el cuerpo del hombre que lo recibió. Greg falleció en un accidente automovilístico y gracias a un trasplante, ahora su madre ha podido volver a escuchar el latido de su corazón en el pecho del hombre que recibió su trasplante. Una madre no pudo contener las lágrimas al escuchar el latido de su hijo muerto en el cuerpo de Greg Robbins. Este paciente necesita de forma urgente un trasplante de corazón tras haber sufrido un infarto. El hijo de esta mujer, coincidentemente también se llamaba Greg, murió con 31 años en un accidente. Los médicos informaron al señor Robbins de que su situación era bastante grave. Le dieron una esperanza de vida de semana si no hallaban un donante potencial. Inicialmente la madre de Riggs se negó a donar los órganos de su hijo, pero en cuestión de minutos cambió de opinión. Seis meses después del trasplante, las familias decidieron reunirse. Fue entonces cuando se produjo el emotivo momento que compartieron en redes. Seis meses. Vamos a ver. 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 Y a ti, ¿qué te pareció este video? Déjanos tu comentario y dinos desde qué lugar nos ves para saludarte. Como siempre, si te gustó este video, te invitamos a compartirlo, darle like y suscribirte al canal. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estos contenidos.